¡Hola amigos de youtube! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Tere Ojos Verdes. Les deseo lo mejor de esta vida y ánimo. Y hoy les voy a decir cómo preparar gelatina de chocolate y queso crema. Y los ingredientes para esta receta son los siguientes, 1 taza de azúcar o 200 gramos de azúcar, 3 leches carnation de 360 gramos cada lata, 2 cajas de grenetina, cada caja trae 4 sobres de 7 gramos cada una, 1 leche Nestlé condensada, 1 media crema Nestlé, 1 taza de agua, otra media taza de agua, 180 gramos de chocolate la abuelita, si no llegan a tener chocolate abuelita, le pueden poner chocolate del que ustedes gusten, nada más que sea chocolate en polvo granulado o si no, 2 tablillas de chocolate de la abuelita de las redondas grandes, 180 gramos de queso philadelphia o de la barra que ustedes quieran, queso crema, aceite para ponerle a nuestro molde, engrasarlo y un molde para gelatina. Primero que vamos a hacer es calentar la taza y media de agua, tiene que estar muy muy caliente porque aquí vamos a disolver ahorita en una taza 4 sobres de grenetina y en la otra media taza otros 4. Bien amigos, miren aquí ya tengo la taza y media de agua caliente, ahora lo que voy a hacer es disolver la grenetina 4 sobres en una taza y 4 sobres en la otra media taza, la vamos a disolver muy bien, que se deshaga y una vez disuelta vamos a dejar que se haga como gelatina, cuando ya esté fría, la vamos a usar, ahorita la vamos a reservar, déjenme disolverla bien, aquí ya terminé de disolver 4 sobres, ahora voy a disolver los otros 4 en la media taza de agua, vamos a revolverlos muy bien. Bien amigos, miren aquí ya quedaron disueltas las grenetinas en la taza y en la media taza, estas las vamos a reservar para que se enfríen y se hagan tipo gelatina. Y bien, en la licuadora ahorita vamos a moler la leche clavel, la media crema, la leche condensada, y el queso crema, esto que vamos a moler es amigos para preparar nuestra gelatina de crema y le vamos a agregar la taza de grenetina. Vamos a reservar lo que molimos en la licuadora, lo que licuamos. Miren aquí ya tengo el molde, ya tengo una servilleta con aceite, vamos a engrasar muy bien el molde de los lados y del medio, esto se hace para que al momento de que queramos desmoldar nuestra gelatina, no se nos quede. Ahora ya voy a vaciar lo que licue, las cremas, la leche Nestlé, el queso, la grenetina y la media crema. Esto lo vamos a vaciar aquí en el refractario y ahorita lo voy a meter al refrigerador una hora y media para que cuaje. Y bien amigos miren así quedó la gelatina de crema, ahora la voy a meter al refri una hora y media, ahorita voy a también a preparar la gelatina de chocolate. Para preparar la gelatina de chocolate vamos a vaciar las dos leches clavel, vamos a esperar que medio hierva, le voy a hacer también el chocolate y el azúcar, la taza de azúcar. Ahorita voy a empezar a revolver muy bien a que medio hierva, una vez que ya medio hierva le tenemos que poner a fuego bajo para que no se nos queme la leche. Vamos a estar revolviendo y ahorita que eche el primer hervor le voy a agregar la grenetina y la voy a mezclar junto con la gelatina de crema. Bien amigos miren aquí el chocolate ya dio su primer hervor, ahora le voy a agregar la grenetina, la media taza de grenetina y le voy a apagar. Vamos a esperar que se enfríe poquito y ahorita se la vamos a agregar a la gelatina de crema. Bien amigos miren nuestra gelatina de crema ya cuajó, duró una hora y media en el congelador, ahora lo que vamos a hacer es despegarla con la mano suavemente de los lados, miren. Porque ahorita le vamos a incorporar la gelatina de chocolate, miren. Ya la estamos despegando, miren si se fijan ya esta despegada. Ahora le vamos a agregar la gelatina de chocolate. Ya una vez que la gelatina este despegada amigos vamos a ir incorporando poco a poco la gelatina de chocolate. Ahorita de lo que se trata es de que la gelatina blanca flote, déjenme moverle por los lados para que se incorpore la de chocolate. Y ahorita que ya esté completamente flotando la gelatina de crema, la vamos a meter nuevamente al refrigerador. Nuevamente por una hora y media. Seguirla echando. Y la voy a meter al refri hora y media amigos. Miren, aquí si se fijan ya flotó la gelatina de crema. Ahora la voy a meter al refrigerador. Pues bien amigos miren, ya duró nuestra gelatina aproximadamente tres horas en el refrigerador. Entonces ahora la voy a desmoldar. El plato tiene que estar húmedo, déjenme le voy a poner poquitita de agua para que cuando la vaciemos y la queremos mover no se pegue. A ver, permítanla. Ahora la vamos a desmoldar amigos, permítanme un poquito. Vamos a ver como quedó nuestra gelatina. A ver. Vean amigos, que delicia. A ver, vamos a checarla, vamos a probarla, a ver como quedó amigos. Muy bien amigos, así quedó nuestra gelatina. Ahora saludo a ustedes, la voy a disfrutar amigos. Y por favor les pido que se sigan suscribiendo a mi canal y por favor compartan los videos. Y a sus amigos también, díganles que se suscriban amigos. Pues déjenme partirla. Pues déjenme partirla. Y ahora, vamos a servirla. Ay diosito, miren que delicia, ay 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 ay. Miren amigos como quedó nuestra gelatina. Que delicia. Vamos a probarla amigos. Vean que delicia. Mmmmm. . . Gracias por ver el video